¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Party Hard 2. Gente, si no se aprendieron el episodio pasado, sabrán de que estuvimos haciendo la misión del motel, en donde estaba plagado de motociclistas, y tuvimos que hacer ahí una tramoya con un maletín e intentar involucrarlos con un tema de drogas, metárselos en su guarida, como quien dice. Y bueno, llamamos a la policía, cayó el SWAT. No nos agarraron de pedo, de pedo no nos agarraron. Lo que sé es que creo que nos quedaron algunas misiones secundarias o ocultas por cumplir, vamos a fijarnos a ver cuáles eran. Vamos a la última, esta es la de Farglance, que es la que tenemos que hacer ahora, o Tierra de Fuego. Nos quedaron 5 misiones ocultas sin hacer todavía, que eso calculo yo que, bueno, lo haremos fuera de cámara, no sé. En las anteriores tenemos bastantes misiones por hacer. En realidad las misiones anteriores, la de Clue, la de esta que no sé, ¿cómo se llama? ¿Dónde dice el nombre? Ah, Hospital, la del Bar y la del Club, la hicimos en el primer contacto con el juego, que fue el directo del primer episodio de la serie. Y tal, la de Motel fue la del episodio pasado, nos quedaron 5, intentamos hacer las misiones, la mayor cantidad de misiones posibles mientras estábamos jugando. Y ese es el propósito también, vamos a intentar hacer toda la mayor cantidad de misiones posibles, a medida que vayamos publicando los episodios. Y capaz que vamos a fijarlos en la wiki, no tengo, si no llegan a salir y estamos por pasar la misión, nos vamos a fijar en la wiki para poder hacerlas. Parque de Diversiones Firelands o Tierras de Fuego. Esta sería la siguiente, así que continuar. ¡Dóctor McBride! ¡Dóctor McBride! ¿Qué fueron estos tugs después? Yo me aseguro que el señor Ramírez le contrató a tomar mi paciente. Bueno, la policía se veía mal. Un montón de gangsters atrae un asesinato de la ley y orden, y gastaron más de un décado buscando. Nuestros correspondientes en Fort Centone reportan que los bikeres estaban planejando a terminar el asesinato de la partida. ¡No van a poder! ¡No van a poder! ¡Soy el asesino! ¡No van a poder conmigo! ¡Farglans! ¡A ver qué onda! Episodio 5, Parque de Diversiones Firelands. ¿Dos semanas después? ¡Lol! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Bien, bien! ¿Y cómo que qué? ¿Y cómo te sientes ahora? Oye, ¿por qué escondes... Porque tengo un cuchillo, boludo. Ah, me tengo que liberar, creo. Creo que ya saben que me gusta la música de este juego. ¡DJ, súbele la música! Está genial la música de este juego. ¡Me tengo que liberar! ¿Cómo me libero? Este... ¿Cómo me libero? No tengo ni idea de cómo me libero. ¡Flaco! Este... A ver... Objetivo... ¡Liberarme! ¡Liberarme solo! ¿Pero cómo me libero, boludo? ¡Ah! ¡Mantené presionada la tecla de destreza! Esta en realidad es la tecla de bailar y la tecla de destreza es esta. ¡Woo! ¡Todo muerto! ¿Acá los puedo matar o ya quedan muertos los locos de todo? ¡Carajo! No entendí todavía qué función tiene la tecla de destreza. ¿Los neutraliza? No, no, no me queda claro. ¡Bueno! Parque de diversiones... Diversiones... Firelands. A ver qué carajo tenemos para hacer acá. Este ya lo podemos limpiar. ¡Ah! ¡Ya me vieron! ¡Mierda! Primer kill que hacemos en el día y ya me ve la policía. ¡Qué desastre! ¡Puuh! ¡Ay! Pensé que me había atropellado, boludo. ¡Bueno! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! A ver si no me ven. ¿Me están siguiendo? ¡En camino! No me veo, no me veo, no me veo. Me está siguiendo todavía el gordo. ¡Ah! Me vio. Ahí me vio, ahí me vio. ¡Ahí va, guacho! ¡Ah! ¡Guarda! ¡Me cagó a palo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Primer try! ¡Primer try que perdemos! ¡Cágame a palo! ¡No pasa nada que voy a volver y lo voy a matar a todo! ¡Ahora sí, carajo! ¡Ya me liberé! Vamos a empezar a chumbear que hay acá en la vuelta. ¿Ese es un patovica? ¿Lo que tiene marcado en rojo? ¿Qué es esto? ¡Rescatar rehén! ¡What the fuck! ¡Rescatar rehén! ¿De dónde mierda, boludo? Ahí matamos a uno ya que estamos. ¡Qué carajo, boludo! ¡Tienen rehénes! ¿Esto acá no? Vámonos de acá que tenemos un loco muerto ahí y no quiero que me haga ver. ¡Boludo! ¡Tienen rehénes de gente acá metida! ¿Me estás jodiendo? ¿Y esto qué mierda es? Ocultar cuerpo y arriba que dice empujar caja. Bueno, pero ¿a dónde la empujás? No me quiero matar, boludo. Esa caja no la voy a tocar. Esta está... No, allá arriba hay gente. ¿Lo puedo empujar al fuego? No, no puedo empujar al fuego. ¿Dónde vas? A ver, correte más para allá. Ah, viene uno para acá. ¡Ah! ¡Ojo aquí hay que va a ver el cuerpo! Cuidado. Ahora vamos a dar una vueltita que va a ver qué hay acá. Mirar. Que dice... Show de motociclistas. Necesitas tus pruebas. Necesito... No, necesito tus pruebas. Bueno, show de motociclistas. Esta acá que está muerto. Allá abajo hay uno bailando. Así que me va a dar. Ojo el fuego. Cuidado el fuego. Pasamos por el puentecito. ¡Far Glance! Y bailamos ahí arriba del fuego. ¿Vieron el cuerpo o no lo vieron? ¿Qué carajo con este loco? ¡WTF! ¡Ah! Vino a festejar conmigo. Porque me puse a bailar. ¡Lul! A ver quién viene. Se ve que del cielo baja un foco. Así lo apunta. Vamos a chumpear un poco el mapa. A ver qué hay. Allá hay otro encerrado más. ¿Qué es esto? Rescatar rehen. Bueno. ¿Qué onda con los rehenes, boludo? ¿Qué es que están todos? Allá abajo hay otro más al lado del fuego. Estima que hay un cuerpo ahí abajo. ¿Lo vieron ya? Sí. Creo que lo vieron. Rescatar rehen. ¡Vamos! ¿No se dan cuenta la gente que está acá en el parque de versiones que hay rehenes? Lo que no estoy viendo son patovica. Y lo que tiene la flecha roja, no se alarman. ¡Vamos! ¡Vengan acá en medio de la pista, boludo! Están ahí todos bobeando. Ahí se movió uno al lado mío. Haciendo el avioncito. ¿Qué pasó con el avioncito? A ver, vamos a seguir dando vuelta a gente y a empezar a matar porque me estoy bobeando mucho y no estoy haciendo nada. ¡No! Se está llevando preso al... ¡Jajaja! ¡El DJ! ¡What the fuck! Se llevaron preso al DJ. Ah, no al DJ. El que estaba tocando la batería en realidad. Bo, acá no hay ningún parlante ni nada para reventar. Esto está complicado para matar gente porque hay mucha gente ahí arriba. Y no sé cómo vamos a hacer. ¿Este loco si lo mato me ven de abajo? ¡What the fuck! Ah, tiramos un fuego artificial. No me di cuenta. Decía party. Nada. No voy a arriesgar a matar a ese porque me parece que me van a ver de abajo. Así que, no vale, tranquilo. ¿Esto acá puedo prender fuego alguno? Ah, acá hay otro para liberar, ¿ya? ¿Qué pasó, policía? ¡Alá, policía! Estoy ayudando a la comunidad, liberando a los prisioneros. Mirá. En realidad, esos ya los habíamos liberado. Pero bueno, como morí, tuve que liberarlos de vuelta. Todas las bolsas de cadáver ahí en el piso. ¿Este lo puedo matar acá sin que me vea nadie? Sí. ¡No! Me acabo de ver una. Pedazo de guampuda. Ah, esto es una alarma. ¡Mierda, mierda! Me tengo que joder. ¿Esto no lo ha liberado, eh? ¿Estás jodiendo? ¡Mierda! Viene la policía. ¡Me van a agarrar de vuelta! ¡Mierda! No me puedo ocultar, no. Bueno, me están siguiendo. ¿Cómo saben que estoy acá, boludo? Si estoy en el loma del orto. Ah, me van a ver. Acá me van a ver de acá la luna. ¡Policía! No me vio, no me vio. Sí, me vio del otro lado. ¿Cómo carajo me vio del otro lado? Mirá, lo cago a cuchillazo y no lo mato vos. Bueno, otro try más que perdemos. Vamos a tener que empezar a matar más sigilosamente. Porque, como pueden ver, se está complicando la cosa. Voy a hacer una locura. Voy a probar el montacarga porque me parece que, pa, está complicado esto. Acelerar, caminar. What the fuck, permiso. Ay, no lo llegué a atropellar. Cuidado, cuidado, la escalera, boludo. Marcha atrás. Tu, tu, tu. Ah, ahí, en el medio de la pista. A ver si se van todos corriendo. Pa, boludo. Metíle turbo, hermano. Si apuesto shift, no pasa nada. Cuidado, gente. Cuidado, gente. Uy, me atropillé una ahí. Ah, la verdad. Bueno, salí, salí rápido de acá. No los alarmo. Boludo, si estoy atropillando, no los alarmo. O cualquiera. Vamos a activar esta bomba acá. Va, bomba. Es un coso, un ponche ahí que le da para tomar. Y se envenena. Oh, el montacargas entonces lo puedo usar, o sea, indefinidamente. Así, lo matamos y no pasa nada. ¿Dónde está la...? Oh, mira para abajo. Ah, con la flecha así era. Sí, ahí está el agarrado de los cuerpos ya. Vamos a agarrar el montacargas de vuelta, boludo. ¿Qué onda? Yo, el costumbre que tengo de agarrar el mouse. Y en este juego el mouse no se usa para nada. O sea. A ver, dale, subite de vuelta. Marcha atrás. ¡Hola! Corranse del medio que tengo un montacargas y sé cómo usarlo. Mierda, no sé cómo usarlo. Más o menos sé cómo usarlo. Ahí. Y ahora la vuelta para la pista. ¡Ah, cómo se tranca esta porquería! Ah, para un poquito. ¿Qué carajo le doy vuelta sin tener que romper nada? Ahí, marcha atrás. Y ahora sí. ¡Aceleración! ¡Desenfrenada! En el medio de la pista lo voy a meter. ¡Vamos, vamos! ¿Ya tú? ¡Ah! No te puedo creer que me hayas frenado ese... ¿Qué carajo? ¿Alguien no iría al lado mío? ¡Ah, no, 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 no pasa nada, no pasa nada. ¡Cuidado, flaca! Nunca me vio venir. ¡Otro más! ¡Otro más mero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Querda! ¡Uy, boludo! ¡Ay, casi lo parto al medio a veces! ¡Bórrate al medio! Vale, salí de acá. ¡No! ¡Carajo! Salga de acá, salga de acá, salga de acá, salga de acá, que viene la policía. No quiero que me vea. A ver acá adentro si no hay nada para gatillar. Permiso. ¿Qué hay acá para gatillar? Esta bomba. No sé si los alcanzo. ¡Uy, una radio! ¡Qué demás! ¡Qué demás! Mirá, 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 qué fácil esto. Agarramos la radio y la ponemos acá. La gatillo. Que vengan todos por acá. No van a venir todos por acá. Bueno, ahí activó la bomba esa que revienta. ¡Pumba! Agarro la radio para que no se gaste. Está bueno porque explotan las cosas y no... La radio queda sanita, ¿no? ¡Wow, wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Murió uno! Me voy a quedar acá quietito. Las carpas, oculto. Venga, venga. Ah, ¿qué hay? Ocultar cuerpo. Bueno, tarro de basura. Y esto acá no me puedo meter dentro del baño químico. No, no puedo. ¿Y esto? ¿Qué mierda? Para ocultar cuerpo. Hay tantas cosas para ocultar cuerpo que me parece... No sé. En este lugar por lo menos no me sirve porque no hay nadie acá que venga para acá. Entonces, bueno, es un poco que al pedo. ¡What the fuck! ¿Qué pasó? ¡Me atropellaron! Sabemos que ahí no tenemos que ir, boludo. Me atropelló la policía. ¿Qué sobre ti? No me dieron asistencia. Omisión de asistencia para los policías. Bueno. Aquella bomba mató a tres. Bueno, sirvió para algo. Este no lo puedo matar porque me van a ver de allá arriba. Segurísimo. No, no lo voy a matar. No lo voy a matar. Vamos a seguir dando vueltas. Ya rescatamos a todos los rehenes. Básicamente era el loco que estaban encerrados en ciertos lugares y lo tenés que agarrar. Nada, el otro mundo. Y bueno, hay que seguir limpiando esta zona. ¡Oh! Pará, pará, pará. ¿Esto lo voy a poder seguir usando todas las veces que quiera? Este que estaba durmiendo acá. ¡No lo pasé por arriba! ¡Qué jodido, hermano! Vamos a aprovechar acá este espacio que hay acá. Y lo damos vuelta y lo metemos vuelta a la pista que hay tres ahí bailando. ¡Permiso! ¡Mierda! ¿Con qué me quedé trancado? ¿Con la ambulancia me quedé trancado? ¡Mierda! ¡Al médico, boludo! ¡Atropellé! ¿Con qué carajo me quedé? ¡Ah! Con el borde de pasto ese ahí abajo. Me quedé trancado. ¡Mierda! Vieron al médico este. ¡Dale, dale! ¡Acelera! ¡Uy! Me chocaron, boludo! ¿Qué onda? No me están siguiendo a mí. Así que no pasa nada. ¡Banana! ¡Banana se pilla! ¡Me he atropellado! ¡Ay, mierda! Se me escaparon vos. ¡Ya! ¡Vamos también! ¡Dos más! ¡Bien! ¿Vamos a hacer marcha atrás? ¡Ah! Hay cosas de plata en el piso para poder usar para traerlo. Me gustó, me gustó. Anda más rápido la marcha atrás. ¡Flaco! ¡No! ¡Me vieron a mí! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Nos vemos! ¿Llamaste a la policía? Me parece que no llegó a llamar a la policía. ¡Qué genial! ¡Ay, ojo ahí abajo! ¡Ah, pensé que era la policía, boludo! Y no era un médico. ¡Allá está la policía! ¡Vayan tranquilos, vayan tranquilos! ¡No me agarraron de pedo, boludo! Bueno, viene bien la cosa. Viene bien. Así que vamos a seguir... ¿Y este? ¿Qué carajo, hermano? ¡Ah, me vio porque había un cuerpo acá abajo! ¿Qué onda? ¡Ah, el médico! ¡Cuidado al médico! ¡Ah! Al médico se la diga gratis, boludo. No estaban en los contadores y lo matamos. ¡A seguir limpiando la fiesta! Que se ve que hay mucha gente que quiere morir y no se enteró todavía. Vamos a 51 de 66. Este bidón de residuos tóxicos lo activé y me desbloqueó el objetivo de Sin Pánico. Como pueden ver arriba a la izquierda, el último objetivo de Sin Pánico fue con este bidón. No entendí muy bien el porqué, pero bueno. Lo que estaba resultando en la matanza es el montacargas este. Estoy matándome a todos con este montacarga y no me están gatillando nada. Bueno, yo genial. ¿Este loco con una bata acá? ¿Qué onda? No, allá arriba hay uno durmiendo, así que no me voy a hacer loco. Ah, no, cachito. El bartender, boludo, bailando como loco. ¿Qué estás haciendo vos? ¡Ah, es una...! Bueno, se queda uno durmiendo. No, 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 viene la policía. Olvídate. Viene la policía. Ah, este que se fue para allá. ¡Ah, ya hay dos durmiendo, boludo! Mirá, flaco. Muerto, muerto, muerto. No me vio nadie, no me vio nadie. Por suerte no me vio el que se... ¡Médico! Vení por acá, médico. ¿Venís por acá? ¿A quién carajo le metí una bolsa al médico? Pará, me voy a quedar por acá. Tranquilo. Esperá que se vaya la policía y detecten a la hora allá arriba. ¡Wow! Boludo, me cruzo de vuelta por acá. Me atropellan. ¡Wow! Vení la policía de vuelta. No. Vamos a agarrar por el otro lado. Tengo ítems. La radio. Un cuchillo arrojadizo y una granada de gas. Calculo yo que esa granada de gas los matará o los aturdirá. No tengo ni idea. Pero acá hay bastante gente. A ver, vamos a subir por acá. Por el otro lado no puedo ir porque está... ¿Cómo es? Hay bastantes cuerpos que no detectaron todavía. Esto acá es para reventar. ¿Qué carajo está acabando a piñaburo acá? Pará, pará. A ver, vamos. Dos muertos. Bien. Un objetivo cumplido que es el de matar a los objetivos. Cinco de cinco. Ahí lo matamos el último. Al patovica que le estaba pegando. Patovica. En realidad a mí no me corre. Y al que le estaba pegando al objetivo. Bueno. Ahí no podemos ir y para el lado derecho tampoco. Porque como les digo hay gente muerta y no la detectaron todavía. Allá hay un panel para tocar también. No sé si acercarme a tocar a ver qué es. Este panel. ¿Qué mierda es? No, no lo puedo tocar. El tipo va caminando por la fiesta con el cuchillo en la mano y no le dice nada a nadie. Ah, acá hay más gente. Mirá, ya tenemos la carga. Vamos a aprovechar a ver si podemos usarlo. Boludo. Es re choto. O sea, para las próximas partidas lo vamos a tener en cuenta de esta porquería. Porque mirá. Empieza a agarrar velocidad y te los mata a todos. Eh, flaco. Uno. No, no llegué. Mierda. Se me escaparon los dos. Qué pedazo de mierda. Tuggeti. Chocamos. Vamos a intentar pasarlo. No, vámonos. Que viene la policía primero. Acá, acá, acá. A ver, a ver si puedo. Los matan los tres. A ver si los matan los tres. Uy. Uy, mataron a policía. Daño colateral. Haber matado a policías. Perdón, gente. Perdón. No eran objetivos ustedes. Estos dos que están acá. Bien. Pasaron a la mejor vida. Acá yo no lo detectaron todavía. Fuck. Bueno. Con cuidado. Esto acá hay plata. Que es para lubriar a la gente. Acá hay otro ítem en el piso. ¿Qué es? Ahora vamos a tirar algo. No te tiras la radio. ¿Qué es esto? No, no es un ítem. Sí, es un ítem. ¿Qué es? Dice colocar trampa de oso. Me gusta, me gusta, me gusta. A ver. ¿Rengan las trampas de oso? ¿Son efectivas para lugares? O sea, como cuando sabemos que va a ir alguna persona a algún lugar. Porque si no, después no sirve para nada. Me está preocupando que no detectaran los cuerpos allá arriba. ¡Oh! Estropillaron a un médico acá. Pobre loco. Vienen a laburar y los terminan matando. Pará. Acá arriba. ¿Qué hay? Ah, acá en la barra esta me gusta. Allá a la derecha hay gente que no detectamos. Este que está vivo. Este y aquel que está acá atrás. ¡Flaga! O flaco, no sé qué sos. Muerto. Ah, ya hay otro objetivo arriba del todo. Con una flecha roja. ¡Lol! Este, vamos a intentar matarlo ahora. El tema es que ahí están los objetivos, boludo. Gente que no detectaron. No importa. Este está durmiendo, no se enteró de nada todavía. Así que... ¡Flaga! ¿Vos eras un objetivo? ¿What? No sé. No me gatilló nada. Uh, boludo. Hay muchos cuerpos que están sin detectar todavía. Y hay gente... ¿Cuánto me quedan? Vamos 50... No, 63 de 64. 63 de 66. Ah, me está marcando con flecha roja los objetivos que me va faltando. Bueno. ¿Cuál es el otro objetivo que me falta? Encuentra evidencia. ¿Cómo mierda cuento la evidencia? A ver. Este que está durmiendo. Te voy a gatillar esto que te va a explotar en la cara. Ahí. Ah, si le explota en la cara. Vamos. ¿Esplota en la cara? ¡Pimba! ¡Dale! No le explota. ¿Qué onda? No le explota. ¡Ya se explotó justito! ¡No! ¡Morí, loco! ¡Dale! Yo no te puedo creer que no muera con la explosión esa. ¿No va a morir? Bueno. Si muere, muere. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es globo. No lo voy a poder interactuar. Acá atrás hay dos. Ah, vamos a probar la granada de gas. A ver. Cuatro. A ver, acá. Mirada, está atrás de mi facecam. ¡Q! ¡Vamos! Mirada, está atrás de mi facecam. ¿Le va a pasar algo? ¡Uy! Ahí explotó el de abajo. ¡Pero no lo mató! Mirada, ¿qué pasó con la granada de gas? No se muere con la granada de gas. ¿Dónde está el flaco que vino corriendo por acá abajo? No sé. Desapareció. No murió con la granada de gas, loco. ¿Qué mierda? Ah, ahí detectaron los cuerpos. Bien, bien, bien. Que vayan a ir a buscarlo a la policía. Por mientras me parece que voy a investigar la wiki. El tema de encontrar la evidencia para así ya hacemos el objetivo también. ¡Lol! Era esta la misión oculta. Una misión oculta era cantar en el escenario. Ok. Este DJ acá. Gordito, pasate a mejor vida. Uno de los objetivos que dice encontrar la evidencia. Tenemos que buscar una calavera en algún lado del escenario. Y dársela a un policía que está en la fiesta. Que en la policía ya lo matamos. Así que no vamos a poder hacerle nada. Bien, ahí matamos a todos. Sí. ¿Qué dice? Evacúa. Evacúa. Obvio que hay objetivos que están ocultos. Que lo vamos descubriendo a medida que vamos haciendo cosas en el escenario. Pero... Ah, a ver acá arriba. Capaz que hay algo. No creo. No fue tan complicado este mapa, ¿eh? Por lo menos. A ver acá. No, en esta mesa no hay nada. Y... Bueno, la evidencia no la vamos a poder hacer. Porque como les digo. Tenemos que darle una calavera a un policía que está vivo. O sea, vivo no. Que está ahí paseando o jodiendo en la fiesta. Que no es agresivo. Pero bueno, no lo tenemos. Ya lo matamos hace rato. Así que eso quedará para la próxima. Y ya está. Ya matamos a todos. Al bartender que no me lo contó como un objetivo. No fue tan complicado este mapa. No voy a tirar esta caja que quiero ver para dónde cae. A ver. Ah, cae para allá. Está. Lo único que falta como en el episodio pasado que mate... Use un ítem y me mate con ese ítem para ver a ver cómo funcionaba. Eso revienta. Quiero ver a ver cómo explota. ¡Ah, explotá! Dale vos. No me voy a acercar ahora ni en pedo, boludo. Dale. No, no, no. Olvidate. No explotó. No explotó. Se ve que tiene que interactuar alguien con eso para que explote. Evacuamos. Y me quedó la misión esa de encontrar evidencia por hacer todavía. ¡Succes! ¿Qué dice? Tau Tech y Sabailable. ¿Qué es esto? ¡Oh! Un nuevo personaje para poder usar. Got it. ¡Genial! Un nuevo objetivo tenemos. Un nuevo personaje tenemos. Un nuevo grupo de bicicletas armados y resumir su viaje a Fort Centone. No se sabe por cierto, Dr. McBride. Y aún así, ¿por qué no el foreman no le dieron a la policía que su vida estaba en peligro? Yo creo que el foreman no solo se preocupa de la caca de Darius. También se preocupa de lo que podría decir. ¿Qué querías decir? Hasta ahora, yo... Yo pensaba que Darius había hecho cosas. Me decía que, bajo la dirección de Mr. Ramírez, Apeone illegally manufactures and distributes a drug called Rhino. It's supposed to be more potent than almost any other narcotic known to science. ¡Es increíble! ¡Un increíble! ...que el rino causas una extrema intensa euforia, as well as una adicción física que es casi imposible para superar. Nuestro invitado está diciendo que el gigante farmacéutico Apeone es una de las manufacturas más grandes narcotices en el país. ¿Es esto verdad, Dr. McBride? You said it, not me. Not me? You have no idea what kind of man he is or how many lives he's ruined, including mine. It's enough. I need to meet with him. Ok, ¿con el traficante o con quién? ¡Uh! ¡Episodio 6! No lo vamos a hacer ahora, obviamente. Vamos a hacerlo en el episodio que viene, pero sí me pongo la historia para que quede relacionado para el siguiente capítulo, para que la puedan ver. No fue tan complicada esta misión, sinceramente. Salió bastante fácil. Comparada con la misión del episodio pasado, muchachos, lo que sufrimos en esa, en esa, ¿cómo es? En esa misión, ¿cómo? No sé, tuvimos casi dos horas y media, casi tres, para poder pasarla. Pero esto, como les digo, gente, ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Ya vamos, narcótico! ¡Vamos, narcótico ahí tenés! Vamos a dejar para el episodio que viene. Por toda la matanza que hicimos y por la parque de diversiones ahí, que el policía que estaba disfrutando lo tuvimos que matar y era parte de una misión que teníamos que hacer. ¡Cagada! Pero lo quedará para la siguiente. Gente, si les gustó el episodio, huelen acá botoncito de abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer, tejenlo abajo, que yo como siempre les voy a dar una respuesta. Si no se suscribieron al canal, suscríbanse para no perderse en un capítulo de esta serie o una de las series que publicamos diariamente. O lo directo a los domingos, gente. El clásico de este canal, lo directo a los domingos. Y generalmente metemos un directo random que son los viernes. Si no se lo quieren perder, atentos a las redes sociales que cuando anuncian si se hace o no se hace. El de los domingos se hace siempre porque es el clásico de este canal. Así que, atentos, atentos. Les mando un abrazo enorme y los espero en la próxima. Y un saludo grande, amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.